vamos a conocer el piso de alquiler en barcelona ciudad en la calle santander número 34 en el barrio de la vereda adelante bueno en la entrada tenemos un distribuidor que es lo que lo acabamos de ver aquí y así sólo entrando a la derecha pues ya nos encontramos con el salón comedor bueno salón comedores es bastante amplio está semi amueblado tiene el mobiliario que veis en la en el vídeo suelos de parquet en perfecto estado el piso está recién pintado toda la carpintería exterior es de aluminio con doble cristal climal y las persianas son eléctricas el balcón balcón amplio suficiente como para poner una mesa y unas terrazas hay una perdón una mesa y unas sillas y unas vistas muy amplias y muy bonitas tenemos todo lo que es la parte está de la ciudad desde aquí al final todas las montañas hacia ahí vemos también tibidabo torre de colserola y por aquí pues todo árboles con lo cual las vistas son muy agradables son son verdes y bueno y él y la sensación que se tiene en la terraza es la que es la que estáis viendo en el vídeo bueno continuamos otra visión del comedor muy bien desde aquí tenemos otra puerta y vamos a ver habitaciones tenemos tres habitaciones esta sería una una individual está equipada con este armario esta cama y estos muebles auxiliares tal como se entrega tal como veis en las fotos cortina también la persiana eléctrica la primera que nos lo hemos pasado de largo antes es una una más pequeñita con bastantes armarios como ideal para almacenamiento y zona de trabajo estudio también su ventana exterior una 2 y esta sería la tercera habitación vale cuadrada estaba también a las vistas tiene las mismas vistas que hemos visto desde la desde la terraza así veamos un poquito muy bien así perfecto bueno y nos queda por ver el baño y la cocina y la galería aquí a la derecha de la habitación principal tenemos el baño es un baño completo con cuatro piezas una pequeña bañerita aquí tenemos el lavamanos con unos armarios para almacenar todo lo que es el tema de baño y vamos a ver la cocina cocina con una mesa para comer dentro para un par de personas vale aquí tenemos el horno encimera no parece vitro pero no es es una encimera de gas podéis ver todo está en perfecto estado campana extractora y aquí tenéis el lavadero y vemos la zona está de aquí atrás que sirve para atender hay un tendedero también hay unas vistas bastante despejadas el bloque de atrás y esta zona intermedia que es común creo que es un supermercado pues ya hemos visto el piso espero que os guste cualquier cosa es un piso de alquiler y cualquier cosa todo el equipo de mares mellar pues como siempre estamos a vuestra disposición para ayudaros en lo que sea necesario un saludo